Full. Ah, full. Full show, luces, estamos hablando de fuego, bailarina. Bailarina, tiene que haber una tarima. Un volcán. Sí, nosotros pedimos una tarima, como somos tres, pedimos una tarima 360, 360. Piñata. Todo eso, todo eso. Me gustaría también tener, yo creo, a mí me dijeron que en el show de ustedes, si tú pagas el número que es, tiene una cuerda floja y hay payasos cruzando en la cuerda floja, malabaristas, monos, hay un zoológico, como cuánto cuesta ese hecho, porque yo estoy entrando en el mundo de la producción y quisiera saber un número. Todo depende, todo depende de los animales exóticos que llevemos y si tú quieres guacamayo y mono, bueno, te puede costar 70 mil, 80 mil dólares. Ya, coño, en verdad, para el espectáculo que ustedes brindan está súper económico, cabrón. En verdad, tenemos el booking lleno hasta el año que viene. Y con el... Pero tira, pero tira por si acaso. Se cancela uno de esos parties. El tío puede ser el siguiente. Oye, y dicen las malas lenguas, dicen las malas lenguas, ah, no, espérate, dicen las malas lenguas, no, acabo de recibir una foto, porque pues ustedes en los tiempos de antes ustedes viajaban en aviones con la gente pobre. Porquería de vida. Ajá, y ustedes se tenían que montar en taxi, en Uber, caminar entre la gente. Gente, tú sabes lo que tú haces en la fila, tú darle por un vuelo, 300 mil gente delante de ti, entonces no te quieren dar paso porque ellos también quieren irse. El 10-6, no, no, no. Me dijeron que compraron hasta su propio avión. Ah, sí, tengo aquí una foto exclusiva, yo me acuerdo del shooting, verdad, es que yo iba a salir en el avión, vamos a ver aquí las fotos del avión. Oye, pero, cabrones me cortaron, cabrones. Eso fue gracias a ti, el último podcast. Eso fue en la escalera, que por poco te cae ese día, esa foto por poco te cae de las escaleras. Ajá, ajá, sí, sí. Ya lo, ese es nuestro avioncito, gracias papá Dios. Claro que sí. Todo fue gracias por lo fanático. Le pusieron una turbina nada más, pero están arreglando la otra. ¿Cómo cuánto? ¿Qué modelo de avión es este, Jova? Ese es un guacayambo. Un guacayambo, ha hecho papi, el guacayambo es duro. Es marca Gramman, tú sabes que la Gramman, tú lo entregas y te vuelven a dar otro nuevo. Sí, cabrón. Es garantía de por vida. ¿Cómo es por dentro? Es que no me enviaron fotos, ¿cómo es por dentro? Bueno, es casi similar al de Drake, lo que pasa es que le falta todo. Tenemos una silla plástica, pero estamos bien en el piso. ¿También está en los expendables? Ok, ok. Algo así por dentro, lleno de telaraña, porque yo... Tú eres Spider-Man. Sí, sí, sí. Lleno de telaraña, lleno de mujeres. Sí. Tú, pero es que en verdad viajar, es que los comunes, la gente común que se emocionan de viajar, pero ustedes... Que ya nos acostumbramos a esa vida, papi. Ahora mismo nos llamaron, un mensaje de texto, él ya sale mañana. Temprano, tenemos que estar temprano. Bajamos con los Lambos, pa, 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 nos subimos. Decí porque ese es del avión para el Lambos. Claro, que tú vas a caminar en un aeropuerto. No, papi. Negativo. El Lambos, el asistente mi hijo me deja ahí, él me sube para el avión. Y nunca me van a ver caminando por un aeropuerto. Que tú vas a pasar por Tiesa y como los comunes bien porquería, el bicho es, cabrón. Negativo, negativo. Que le van a pedir un ID a ustedes. Papi, ni ID ni nada. El bicho mío, cabrón, ustedes van por ahí y dicen, mira, dársel la mano, ¿quién se monta? Ustedes hacen así, suben. Papi, a nosotros ni nos chequean. Hasta que sepa. Claro que no, cabrón, yo estoy loco. Yo viajo con pistola. Ay, yo lo sé. Yo voy a decir mucho. No, oye, tranquilo. El que, mera, se escuchó algo ahí. No, él ya está hablando del jeque. La leche de gasolina. Ten cuidado con los suaves. El avión de nosotros se parece a Spirit. Ah, de verdad. No echa para atrás ni nada. Sí, macho, qué malo, es verdad, cabrón. Lo único que estamos solos. Es la letra chiquita, es porque la gente no lee, la letra chiquita. Dice, traer tu propio asiento. Una silla en playa, una silla en playa. Con neverita. Cajones de leche. Ha 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 ha.